¡Upa, upa! Y vuelven los playeros Con su música ¡Ja! Los playeros ¡Para te goce Uriel! Esta cumbia es colombiana Y gusta en otras naciones Esta cumbia es colombiana Y gusta en otras naciones Que conquista corazones En las fiestas mexicanas Que conquista corazones En las fiestas mexicanas Oigan el tambor Y la guacharaca Oigan el tambor Y la guacharaca Con el llamador Forman la jarana Con el llamador Forman la jarana ¡Baila, baila, soldero! ¡Baila, Gerardo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡A qué sabor! ¡A qué sabor! Todo aquel que es cumbiamero La baila con picardía Todo aquel que es cumbiamero La baila con picardía Agitando su sombrero Con las velas bien prendidas Agitando su sombrero Con las velas bien prendidas Y a su alrededor Andan los mirones Y a su alrededor Andan los mirones Y andando en sudor De sus ilusiones Y andando en sudor De sus ilusiones Desde la vela que me llama Para que goce Sandro Y mi amigo Pancho Vargas Porque nos vamos A tomar una botella de ron Y bailamos La follera colorada Y cómo no Música Música ¡Gracias!